Bueno, buenas tardes, nos preparamos por favor para continuar con el coloquio. Bueno, queremos pedirles una disculpa por los retrasos en el programa, pero entonces vamos a continuar y digamos que entonces en la primera parte del coloquio tuvimos una lectura justamente desde las experiencias de Canadá, Estados Unidos y bueno, es para todos evidente que también nuestra América Latina tiene abundancia de recursos naturales, energéticos y que en nuestro continente todo este tema de la abstracción pues pasa necesariamente por una relación de dominación y de sometimiento de corte colonial, entonces ya en esta tarde vamos a tratar de concentrar el análisis desde una perspectiva en el caso latinoamericano y para eso contamos ahora con el doctor Adolfo Maldonado que nos va a ofrecer una exposición sobre la situación general de la explotación petrolera en Ecuador, el doctor Adolfo Maldonado es un médico malagueño, está nacionalizado ecuatoriano y es el responsable del área de salud y ambiente de acción ecológica, él ha investigado la repercusión del petróleo sobre la población y el medio ambiente de la Amazonía y sobre el efecto de las fumigaciones financiadas por el Plan Colombia en las poblaciones fronterizas de Ecuador y actualmente trabaja en el tema de la reparación en el caso Chevron Texaco. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores y especialmente al doctor John Sachs por facilitar este encuentro con ustedes. Quiero además de agradecerle la invitación, agradecerle que me haya puesto justo en este momento después de la comida porque creo que va a ser el único del salón que no se va a dormir porque tengo que hablar. Entonces, voy a intentar hacerlo posible porque la situación para ustedes sea lo suficientemente incómoda como para que tampoco se duerman, pero de cualquier manera se pueden levantar en el momento que sientan sueño con la tranquilidad de que no es algo que dependa de ustedes, depende de la comida, depende de la hora, depende del clima, de muchas cosas y no depende de ustedes. Entonces, tranquilos, si se echan la cabezada no hay ningún problema. Yo les quería comentar, aprovechando la invitación del doctor John Sachs, que le puse este título a la presentación de verdad, justicia y reparación porque es el grito que desde los años 70 recorre toda América Latina y es un grito que busca la verdad de todas las violaciones de derechos humanos, busca que se haga justicia, pero sobre todo busca la reparación y tal vez sea esta la parte más difícil de aterrizar. Yo les traigo una propuesta, les traigo una propuesta de verdad, les traigo una propuesta, no les traigo la propuesta de justicia que ya está, esa ya está en camino, pero sí les traigo también una propuesta de reparación tal y como la estamos trabajando nosotros en las comunidades amazónicas. Pero para empezar quería remontarme algunos añitos atrás porque de la zona que les voy a hablar es una zona sumamente importante que muchas veces no está lo suficientemente apreciada. Entonces, yo de la zona que les quiero hablar es esta zona, es la región amazónica. En esta región amazónica esos puntos negros que ustedes ven ahí es lo que hace 10 o 15 mil años era puro desierto. Hoy no podemos entender una Amazonía desierta, sin embargo el desierto era lo que ocupaba la Amazonía hace 15 mil años. Y en esos 15 mil años lo que habían eran esos puntos negros que son los que se llaman hot spot, son los lugares calientes donde se consiguió mantener una vegetación lo suficientemente activa como para que se crearan nuevas especies. Y fue de ahí, de esos lugares, de esos puntos negros, donde se empezó a expandir la vegetación para todo el resto de la Amazonía. Y era una expansión que no fue sola, a diferencia de lo que dijeron los primeros españoles de que la selva era virgen, no era virgen. Cuando llegaron los españoles acá había más de 25 millones de personas habitando esas selvas y eso ya lo dice Charles Mann en su Hora 1491, en la cual se recoge que efectivamente había habido tal nivel de expansión de vegetación como de expansión de pueblos que habitaban todo ese espacio. Era una zona absolutamente admirable y una zona profundamente admirable, sobre todo porque eran las únicas culturas, posiblemente a nivel del mundo, que habían hecho algo que no habían hecho ninguna más. Y era crear el suelo. El suelo amazónico no fue construido por la naturaleza, sino que fue creado en la mayoría de los lugares por los pueblos que lo habitaron. Y esto es una paradoja con respecto a lo que decía Leonardo da Vinci en el 1600 y él de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos. Sin embargo, hace 10.000 años que los pueblos indígenas amazónicos ya habían creado el suelo y se habían anticipado en 10.000 años a la cultura occidental, algo que todavía ni siquiera hoy se está haciendo. Desde esa perspectiva, pues les traigo este pensamiento del pueblo Koya que dice que el ser humano es tierra que anda. Y en ese andar es que se fue creando y se fue poblando la Amazonía, se fue creando y se fue poblando los suelos y se fue creando y poblando de una vegetación admirable toda esa zona. Les traigo este puntito verde fosforescente que es el Parque Yasuní. Es posible que todos ustedes hayan oído hablar de la importancia de este parque, de la lucha que se dio hace dos años en el Ecuador para intentar mantener el crudo represado, que no fuera explotado y toda la propuesta que había a nivel internacional para que se pudiera proteger. Ahí queda, en ese lugar. ¿Y cuál es la importancia de este lugar? Se lo voy a decir con estos estudios que realizaron unos científicos norteamericanos que eran Bass, Fines, Jenkins y colaboradores. Y estos hicieron un estudio muy curioso. Consistía en analizar cuál era la distribución de la diversidad de las distintas especies. La diversidad de los anfibios, la diversidad de los pájaros, de los mamíferos y de las plantas. Y después de conocer y de hacer un mapeo de cómo estaban distribuidas esa gran riqueza a nivel de toda la cuenca amazónica, decidieron juntarlas y buscar dónde era que había una mayor frecuencia de los cuatro grupos, de los tres, de dos o de uno de ellos, simplemente. Y vean ustedes qué impresionante. Esto es lo que encontraron. Donde hay una mayor diversidad de los cuatro grupos juntos es la zona que está de rojo. En naranja, donde hay la diversidad de los grupos, de tres grupos. En amarillo, donde hay de dos. Y en verde, donde hay al menos uno que tenga niveles de una mayor diversidad. Si nosotros nos ascendemos un poquito más, intentamos mirar todo el continente americano, esta es la imagen. Pues yo no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me parece eso, el corazón de América Latina, del corazón de toda América latiendo, el corazón diverso de América latiendo, pulsando en ese sector. En todo el continente americano podemos hablar de destrucción ambiental, podemos hablar de montones de cosas, pero donde está el corazón de la diversidad es ahí. Y es de ahí de donde les voy a hablar. El problema es que si nos acercamos un poco, estas son las propuestas para esa zona. Son campos petroleros que lo están ocupando todo. Son campos petroleros que lo que están queriendo es sacar el mayor recurso de la peor manera o como quieran, pero sacarlo porque hay mil razones para justificarlo. Desde esa perspectiva, desde esa zona roja, es de donde les voy a hablar, de toda esa zona de gran biodiversidad. Pero esa zona ya ha sido repartida para empresas petroleras. Hay 11 millones que prácticamente están casi repartidas, quitando una parte de una zona intangible y de ciertas áreas protegidas, pero la gran mayoría ya está entregada para las empresas petroleras. Está entregada además en un siendo, que es una zona donde habitan siete pueblos indígenas. Shuar, Achuar, Waoranis, Sionas, Secoyas, Cofanes y Quichuas. Todos ellos viven en esa zona, pero a nadie le preguntan o pocas veces le han preguntado si es que quieren que les exploten el petróleo en esa zona. Y hace 40 años, cuando empezó a explotarse el petróleo, las imágenes eran estas. Ustedes ya pueden ver ahí dos zonas extensas, amarillas, que son tierra completamente arrasada y son zonas de palma africana. Zonas donde ya no existe ni una plantita de la vegetación original que había en ese sector de biodiversidad. Son más de 25.000 hectáreas entre esas dos. Todavía se calculan que son cerca de 100.000 las hectáreas que están completamente explotadas por la palma africana. Cuando llegaron en estas imágenes anteriores, esas líneas que ustedes ven ahí fueron las carreteras que se fueron construyendo y alrededor de las carreteras fueron asentando los colonos, en una política petrolera que necesitaba manos de obra urgente y que, por lo tanto, intentaron traer gente de todo el país. Esa población que llegó, llegó planteando que lo que necesitaban eran tierras para trabajar. El 36% planteaban que eran tierras, el 19% decían que eran por temas de economía, el 16% que eran temas de trabajo, el 13,7% eran gente nativa que ya estaban viviendo ahí. Pero había unos elementos comunes entre la población nativa y la población colona que llegó a la zona. La población nativa que llegó ahí, llegó hace unos 100 años, 150 años, y era una población que venía huyendo de las caucheras, venían huyendo de las explotaciones de caucho que maltrataban, masacraban a las poblaciones, venían de zonas del Perú y de Colombia. Y la población que venía, colona, que llegó hace unos 40 años, es una población que llegaba también huyendo de la falta de tierras, de la falta de derechos humanos, de la falta de la explotación que se estaban dando en sus tierras. Entonces, tanto indígenas como colonos tenían elementos comunes. Y esto es muy importante para entender que la gente estaba dispuesta a desplazarse, a movilizarse, porque querían vivir, tenían un interés enorme por la vida y sobre todo por buscar un futuro para sus familias y para su descendencia. Y vean ustedes qué nombres tan bonitos son los que la población que llegó a esas zonas les fueron poniendo a sus lugares. Entonces, hablaban de alianza para el progreso, nuevo paraíso, bella unión, centinela del sur, centinela de la patria. Por Dios, es para morirse de emoción, de la cantidad de cosas hermosas que la gente buscaba cuando llegó a estos lugares. Sin embargo, lamentablemente, 40 años después podemos decir que no lo consiguieron. Esta es una imagen de esa zona petrolera, la parte rosada de la izquierda. Y si ustedes se fijan, por encima de esa línea rosada que marca la frontera entre Ecuador y Colombia, ven unas zonas rojizas, ¿no es cierto? Bien, esa zona rojiza es la zona de cultivo de coca. Y el cultivo de coca se desarrolló en esa zona porque junto a toda la industria petrolera podían encontrar todos estos productos que ustedes ven acá, que son los marcados en rojo, los precursores para transformar la coca en cocaína. Toda la zona de producción cocalera en ese sector dirigida, obviamente, para el narcotráfico estaba basándose en la industria petrolera para poder desarrollar todo este mercado de narcotráfico. Bien, pues en esa zona, en estos puntos que ustedes ven ahí, marcados de naranja o de café, son los campos petroleros que fuimos a visitar hace apenas unos meses. Estábamos hablando desde el mes de abril que comenzamos hasta el mes de agosto. Hasta anteayer no me estaban dando la totalidad de los resultados, de hecho todavía no están dados, entonces les voy a presentar una pizza caliente pero cruda todavía porque no están lo suficientemente analizados. Pero sí me parecía importante venir acá y traer una información no solamente caliente sino una información que fuera lo suficientemente sustentable para que ustedes vean el drama que se está viviendo en ese sector. La gran pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es ¿qué salud se puede esperar en comunidades con actividad petrolera? ¿Es posible la salud en esos lugares? Pues aunque parezca una metáfora, la foto lo dice todo, ¿no? Bueno, estos son las aves carroñeras propias de esa región de la Amazonía. Esta es una imagen de toda la infraestructura petrolera en el campo Sacha, uno de esos campos que estábamos viendo, tal vez el más grande, tal vez en el que ha habido más desarrollo de industria petrolera, más pozos, más piscinas, más estaciones. Bien, esa es la imagen de la infraestructura, los puntos negros son las estaciones, los puntos un poquito azulados, son los derrames, las piscinas y las cruces negras son, paradójicamente, los pozos petroleros. Esta es una imagen de los 500 metros alrededor de esa infraestructura donde se calcula y se está convencido que hay contaminación petrolera. Estos son 250 metros, estos son ya 500 metros, estos son 1.000 metros alrededor de esas instalaciones y estos son los 2.000 metros alrededor de las instalaciones petroleras donde estamos convencidos de que hay contaminación petrolera. ¿Esto qué significa? Pues ustedes pueden ver que toda población que esté viviendo en ese sector está expuesto al agua, está expuesto a la contaminación. Pero si además le damos un clic más, la magia nos traen los casos de cáncer en esa zona. ¿Sí? Y son casos de cáncer que están relacionados directamente con las estaciones. En las estaciones donde se vierten completamente cantidades, toneladas, millones de barriles de aguas de formación y de sustancias tóxicas. Para hacer el ejemplo desde otro punto de vista, porque no solamente es la influencia del agua, estas son las instalaciones de gas. ¿Sí? Las instalaciones donde a 250, a 500, a 1.000 y a 2.000 metros tenemos las instalaciones de los mecheros donde se están quemando 24 horas seguidas todos los desechos de gas de la zona. Como ustedes pueden comprobar, aquí aparecen todos estos impactos que están absolutamente relacionados, que no vamos a saber diferenciar si es por el agua o es por el aire, pero sí, estamos convencidos de que hay esos niveles de afectación. Y ahí aparecen los casos de cáncer y ahí pueden ustedes apreciar cómo están los niveles de contaminación. No tenemos todavía los datos, todos los resultados, pero ya se los vamos a hacer llegar. También en el mapa decidimos poner otras dos coberturas. Uno, lo que son las discapacidades que están en forma de rombo y otro son los abortos de las mujeres en estas zonas y encontramos que hay una relación directa con la distancia de las fuentes de contaminación. Pero no nos paramos en eso y también quisimos ver cuál era la relación que existía con los suicidios y con los asesinatos y también curiosamente tienen relación. Esto ya se los haremos llegar cuando el trabajo esté terminado con puntos, detalles, porcentajes y todo lo que la ciencia dura nos obliga, pero que de alguna manera ya le estamos anticipando que lo que se pueden ver en estos mapas y lo que se puede ver en estas zonas es realmente muy duro. Y es muy duro porque como ustedes pueden comprobar esa es la evolución de los casos de cáncer en esas zonas petroleras. Arriba está el campo libertador, abajo está el campo Sacha, la última columna del campo Sacha es solamente en año y medio, todos los otros periodos son periodos de cinco años y ustedes ven, queda claro, que hay una tendencia creciente, una tendencia en la que cada cinco años se produce un incremento notable. Y en esto quiero dedicar medio segundo si acaso para rendir el homenaje al doctor Peñalosa, un mexicano de Chiapas que el hombre había estado haciendo unos trabajos de investigación sobre los impactos petroleros en la zona de se me fue el nombre, pero él trabajaba con una organización Santo Tomás, creo, y de alguna manera fue lo suficientemente motivador como para que yo me metiera también un poco más en esto y quiero rendirle ese homenaje. En esta línea destacar algunas cosas que tal vez no son evidentes, pero que nosotros sí encontramos en la investigación. Lo primero es que no siempre son los mismos tipos de cáncer los que aparecen, sino que en las edades tempranas son cánceres del sistema inmunológico, del sistema hematopoyético, por lo tanto son leucemias y este tipo de cáncer. Después, a partir de los 20 años son cánceres básicamente del aparato reproductor, especialmente de útero, de próstata y en edades más avanzadas, a partir de los 60 años aproximadamente, los que empiezan a destacar son los casos de cáncer de estómago, los de locomotor, los de piel o incluso los del aparato respiratorio. Y con una clara diferencia entre hombres y mujeres. Los cánceres son mucho más frecuentes en las mujeres que los hombres, pero curiosamente tienen una mayor sobrevivencia las mujeres que los hombres a un alto costo. El costo es que la mayoría de los casos de cáncer son del aparato reproductor femenino y simplemente se les opera, se le quitan desde esa dinámica. Tanto es así que muchos pueblos, en concreto el pueblo Siona denunciaba cómo a ellos se les está esterilizando y se les está esterilizando porque los casos de cáncer están afectando especialmente al pueblo Siona en el campo Cuyabeno, que es un área protegida. Las causas de muerte en el Ecuador, ya tenemos otra paradoja, es que si ustedes ven a nivel nacional es el 13% los casos de cáncer. Sin embargo, en la zona petrolera de sucumbíos, los casos de cáncer ocuparían un escaso 5 u 8% dependiendo si es hombre o mujer. Pero esto significa que es como la cuarta, la quinta o la sexta causa de enfermedad. Pero curiosamente las zonas petroleras, como la que acabamos de ver en el mapa anterior, los casos de cáncer ocupan, ocasionan entre el 24 y el 30% de las muertes. Es decir, que si no hubiera actividad petrolera en esas zonas, los porcentajes serían muchísimo más bajos. Gracias. Bien, en todo esto, en todo este punto quería plantear algunas cosas que son interesantes. Encontramos también que hay enfermos crónicos sin tratamiento, que hay grados de felicidad bajísimos, que hay maltrato infantil y una altísima violencia contra las mujeres. Si nosotros analizamos esto en ese listado que aparece ahí a la derecha, lo que nos vamos a encontrar es que todos esos son indicadores. La pregunta es, ¿indicadores de qué? ¿Qué nos indican todas estas enfermedades? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar? Y en eso quiero traerles el testimonio de la declaración de Moisés Gandhi, un grupo de promotores de salud en Chiapas que en el año 97 dijeron algo absolutamente maravilloso. Ellos dijeron, la salud es dignidad y detrás de cada enfermedad siempre hay un motivo de humillación. Nos tendríamos que preguntar ¿cuáles son las humillaciones que hay detrás de estos indicadores? Y si hacemos eso nos vamos a encontrar con testimonios como los de este señor, el de la familia Ordóñez, que él dice que a su hija con cáncer la empresa Texaco le trató el recuerdo como un trapo, pero murió y quedé sin ella y sin nada y dice ahora solo guardo su foto porque la empresa Texaco me trató su recuerdo como un trapo. Al campesino, vean bien lo que dicen, solo le queda la muerte como salida, pero ni esta es digna, jamás me he sentido tan humillado ni tan solo. Lo que hay detrás de todos estos indicadores son dramas humanos, dramas humanos que las estadísticas no nos las dicen, que las personas que nos hablan de los presupuestos económicos tampoco nos los cuentan y que se vuelven invisibles. Este es un niño con el síndrome de Brunebelli, el niño murió dos meses después de esta foto. Este es una sirena de tierra, es un niño que fallece con esa malformación. Este es un linfoma, se llamaba Santiago y murió después de dos meses de esta foto, pero murió con la vergüenza de tener que esconderse en la parte más escondida de su finca porque cuando iba por la calle los vecinos les daban codazos y les decían mira el monstruo que va por ahí y el hombre sentía la vergüenza. Tanto es así que hoy, hoy, 2016, cuando hacíamos el recorrido nos decían algo que a mí me chocó hasta hoy y se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Ahora nos decían ¿sabes que ya la gente no se muere de cáncer? Y digo ¿cómo que no? ¿Qué hicieron? Dicen no, ahora la gente se muere de vergüenza porque cuando les da el cáncer le da tanta vergüenza tener esa enfermedad que ya no le dicen y ya ni siquiera el tejido social se estructura alrededor de poder crear solidaridad para con estas personas. Ese es el drama que nos está faltando y eso es lo que está siendo absolutamente invisibilizado. esta niña tiene una historia detrás que no se la voy a contar ya por falta de tiempo pero que realmente su nombre es Sirena y cuando al papá le dijeron que tenía un cáncer terminal y sumamente desarrollado el papá dijo pues es más fácil tener otra hija que hacer el esfuerzo de curar a ella y se la llevó para que pudiera morir en la selva con sus hermanos. Detrás de cada una de esas cifras de ese porcentaje de esas estadísticas hay una persona y hay un drama y un drama humano que está invisibilizado. Por eso cuando los zapatistas preguntaban qué era lo que hay detrás de esta enfermedad lo que hay es una múltiple exposición es una exposición a químicos es una exposición al daño genético pero también es una exposición a la pobreza es una exposición a la violencia es una exposición a la tristeza y al miedo y una tristeza y miedo que ha sido construido por ejemplo en los estudios que acabamos de hacer hemos encontrado algo dolorosísimo y es que los asesinatos en los recintos están entre un 40 y un 30% en las comunidades colonas e indígenas coinciden las dos pero con una característica si se fijan acá en la frecuencia de asesinatos los asesinatos entre la población colona en azul van disminuyendo con el paso del tiempo tanto que se reducen a un 9,2% sin embargo la población indígena están creciendo hay un aumento de los asesinatos en los últimos años si se fijan en los suicidios es al contrario las dos poblaciones incrementan el número de muertes pero ahí el número de suicidios en los colonos se multiplica por cuatro el número de suicidios en la población indígena se multiplica por tres en los dos casos los indígenas llevan la peor parte y en cierta medida hay una enfermedad que ha sido detectada por un sociólogo no médico verán sociólogo australiano que le ha puesto de nombre solastalgia esta enfermedad la solastalgia es la tristeza o el dolor que se siente por el suelo no es la nostalgia la nostalgia es ese afecto que uno siente cuando se va de su tierra y se queda en esa cierta soledad la solastalgia es el dolor que sientes cuando sin salir de tu tierra la pierdes dice Arturo Escobar que el lugar es ese espacio cargado de vida cargado de sentimientos mientras que el paisaje es ese espacio que cualquiera lo ve pero no le ha puesto sentimientos dentro bueno pues cuando el lugar se destruye ahí es cuando llega entonces ese dolor esa enfermedad y posiblemente las motivaciones por las que la gente se está suicidando y esto es especialmente muy fuerte en Canadá en Australia y en todos los países que tienen población indígena y detrás de eso lo que hay es un profundo desprecio esta es una imagen de hace 30 años cuando yo llegué a la Amazonía y le hice una foto a los tanques que entregaba la empresa petrolera para que la gente pudiera recoger el agua de lluvia y ahí ven esa familia reunida junto al agua de lluvia eran tanques tóxicos después de 30 años ¿podemos decir que ha cambiado? sí podemos decir que ha cambiado la forma del tanque ahora son cuadrados y de plástico pero siguen conteniendo los químicos ustedes pueden ver en esa casa verde en la parte alta como hay un contenedor de esos químicos para recoger el agua de lluvia y que sea esa la que beba la población en esa casa vivía una niña de 16 años que acaba de morir hace un mes con leucemia ¿qué es lo que hay detrás entonces de esta múltiple exposición? porque esto se da por algo esto se da porque hay una disposición de recursos detrás de la exposición está la disposición de los recursos ay por Dios voy a correr un poquito más perdonarán pero el tiempo apremia detrás de esta exposición de recursos lo que hay es ese metabolismo petrolero del que hablábamos esta mañana y en ese metabolismo comienza con la apropiación ¿la apropiación de qué? la apropiación de la tierra de los ríos del agua del bosque del aire esta es el agua que la gente está bebiendo en las zonas de actividad petrolera donde están cayendo permanentemente los desechos donde hay piscinas que se desbordan y donde hay pozos que lo que drenan son las aguas de formación de los pozos de agua esto es el aire el aire que la gente está respirando en estas zonas cuando le prenden fuego a las piscinas que contienen todos estos desechos estos son esos mecheros de los que hemos estado hablando en la mañana que están permanentemente quemando el gas en las zonas de producción y que por supuesto someten el riesgo de lluvias ácidas estos son los impactos de las madereras que compran a los campesinos y que arrasan finalmente con la tierra estas son las pérdidas de animales que se dan en prácticamente casi el 80% de toda la población estas son las casas que viven cerca de las instalaciones petroleras esas son las casas la que está abajo es la casa que está construida sobre una piscina de desechos que nunca fue limpiada y nunca le dijeron a la gente que estuvo ahí y construyeron la casa encima estas son las casas abandonadas de la gente porque migran muchos de ellos migran a otros países y ustedes pueden ver ahí que están migrando España, Italia, Estados Unidos Israel, Francia, Venezuela y México también porque las condiciones de esa zona no son condiciones para vivir y esto es parte de lo que hace el Estado poner unas grandes publicidades maravillosas vendiendo que hay un gran esfuerzo cuando ese realmente no existe lo que existe es eso que ustedes ven abajo cuando hay un tubo que se rompe le ponen una grapa esta ahí aparece pintado con tiza es la grapa número 9 de ese tubo porque se ha roto nueve veces y no han cambiado el tubo solamente cambian la grapa y estas son las listas de enfermedades propias en la zona que son realmente horrorosas pero hay algo que les quería llamar la atención que no ha sido dicho en toda la mañana y que a mí me parece que es fundamental y es que no solamente todo esto está generando unas condiciones de pobreza de empobrecimiento y de imposibilidad de poder elegir el cultivo que tú quieres desarrollar en tu propia finca hay algo que sí nos dice Primo Levi Primo Levi dice que cuando el holocausto nazi se dio fue gracias a que se generaron las llamadas franjas grises y esas franjas grises eran franjas de privilegios eran franjas en las que se rompía el tejido social se ridiculizaba la población se jerarquizaban los ultrajes se perdía la autoestima y se rompían los mecanismos de defensa política moral o de justicia es en ese contexto que desarrollan las petroleras el mismo procedimiento el mismo procedimiento que denunciaba Primo Levi en esa zona ustedes van a poder encontrar que hay un despojo del tejido social y solidario el trabajo de los hombres ya no es por la tierra el trabajo es ya para las compañías y hay peleas y hay desunión entre ellas porque lo que se busca es trabajar con la empresa a todo lugar ya todas esas prácticas de prestamanos mingas trabajos comunitarios desaparecieron y se van disminuyendo y las normas de protección que se daban en las comunidades ya no se dan ya no se dan porque lo que se busca es otra cosa hay un despojo de la identidad ya no hay celebraciones a la naturaleza no hay tradiciones de valoración o respeto con la naturaleza solo los indígenas son las que mantienen esto no hay tampoco historia recogida de la comunidad no hay niños que conozcan las plantas o que conozcan la diversidad de la zona hay un despojo de la dignidad y de jerarquización de ultrajes la empresa Repsol apoya que la alcoholización en las comunidades o a Oranis a lo largo del río Napo y dentro del parque Yasuni esas son las canoas cargadas de cerveza que se van a distribuir de alguna manera el alcohol entre las comunidades pero el trabajo de las mujeres es absolutamente desigual y discriminatorio el uso de saberes centrales en agricultura tampoco existe entre la población colona y la participación de los ancianos es mínima hay un despojo de la autoestima hay una destrucción de la autoestima que está basada en no darle advertencias a la población en que la población no haga uso del bosque y en una violencia contra las mujeres y los niños como mencionaba antes hay un despojo de los mecanismos de defensa de política moral y de justicia las denuncias no existen no sirven la gente dice que las demandas que se han puesto no han servido absolutamente para nada o para poco en casi el 80% las agresiones son enormes son agresiones por la contaminación pero la gente menciona que no hay resultados porque el objetivo es no escucharle a la gente negar todo lo que la gente dice desesperanzarla cansarla y sobre todo generarles miedo esta es la estrategia la construcción del miedo dentro de las comunidades pero un miedo que paralice y en ese sentido detrás de esta disposición lo que hay son las políticas de imposición y en esas políticas de imposición pues podríamos describir todo esto de imposición de esta política económica que nos habla de una tecnología de punta cuando en el fondo lo que nosotros hemos visto es esa tecnología de cuatro puntas no hemos visto otra hay una imposición de ausencia del Estado que lleva incluso a que las personas formadas se vayan del país el título es casi vergonzoso el que muestra este médico pidiendo exigiendo salir del país las respuestas del Estado son el silencio la negación las amenazas las promesas las indemnizaciones de que van a limpiar pero lo que hay son estas prácticas de limpieza que acaban con el brote de la contaminación poco tiempo después y lo que hay es una imposición de violaciones de derechos humanos ahí tenemos casi un tercio de la población que ha sido perseguido por defender la Pachamama y lo que tenemos es algo que Primo Levi dice dice los funcionarios de mando los capos eran gente con resentimientos sociales sádicos que veían la posibilidad de influir a quienes les estaban sometidos sufrimiento y humillaciones pero también frustrados dispuestos a rendir homenaje a la autoridad jerárquica esto es lo que hay en estas zonas si nosotros en vez de hacer ahora una lectura vertical hacemos una lectura horizontal podríamos estar viendo que la causa de estas políticas económicas es entregar la apropiación y el despojo de los territorios a las empresas privadas que desechan los químicos que producen daño genético y que le generan esas enfermedades a la población si hablamos de que hay una ausencia estatal estaríamos hablando de garantía de una pérdida de garantías del control de actividades de producción y de protección social y de la naturaleza hablaríamos de que esto genera el empobrecimiento la pobreza y la aparición de tuberculosis que se le llama que es la enfermedad de la pobreza si nosotros hablamos de esta pérdida de derechos humanos pues estaríamos hablando que si hay pérdida de derechos humanos es porque hay un incremento de personas privilegiadas que los quieren mantener que hay violencia tristeza y miedo y que aparecen todas esas enfermedades que aparecen en esos indicadores pero les llamo la atención sobre un par de cosas lo primero es que en la primera columna están comprometidos los derechos colectivos los derechos de la naturaleza y con esa imposición con la disposición de los recursos y el despojo se están comprometiendo los derechos económicos sociales y culturales y con la exposición se están comprometiendo los derechos humanos para que esto se mantenga hay algo que se llama que se está reproduciendo y es que el Estado necesita enfrentarse a los sujetos en la primera columna para transformarlos en objetos cuando llegan las empresas entonces ya no hablan con sujetos están hablando con objetos y lo que hacen es transformarlos en objetos invisibles que son lo que habíamos denunciado al principio lo que hay detrás de todas estas enfermedades es humillación y desprecio y muchísima invisibilidad y cualquier trabajo que se quiera hacer en la zona y reparar pasa por reparar precisamente esas condiciones si me dan dos minutitos les cuento muy rapidísimamente y el que tenga interés después ya le cuento con detención de todo esto hacer un trabajo de reparación nos parece que es fundamental en todos estos espacios y aforos muchas veces hablamos de tantas desgracias que uno tiene que venir ya con pañuelos para llorar pero lo que necesitamos son alegrías hoy más que nunca y en esas alegrías el compromiso es como pasamos de esas dinámicas de contaminación tan brutales a revalorizar todas las zonas ambientalmente hermosas el reto es como pasamos del dolor a la alegría como pasamos a hacer un trabajo donde la relación de los ecosistemas las podamos recuperar como pasamos de una ciencia que nos dice que la amazonía está llena de suelos que no sirven absolutamente nada para que son muy pobres y sin embargo esa ciencia no nos sabe explicar por qué son capaces de aparecer y criarse árboles así de gigantes ¿qué parte de pobreza no entendemos o no entiende la ciencia? entonces hay una crítica muy fuerte a esa ciencia y por lo tanto tenemos que hacer un diálogo de saberes entre lo académico y lo popular frente a la expropiación de la palabra y del poder de decisión que es lo que nos están imponiendo muchas veces nosotros hemos desarrollado una práctica que parte de abrir los ojos que hacer trabajos de investigación con la misma gente empezar a actuar y empezar a alegrarnos esos tres pasos de abrir los ojos actúa y alégrate los estamos aplicando para intentar ver cómo abordar las problemáticas en las que la gente está asumida cómo podemos coordinar con antropólogos biólogos veterinarios teatreros abogados guardaparques o documentalistas agrónomos pero todo el mundo tiene la posibilidad de decir qué es lo que se puede hacer y en ese contexto planteamos esta propuesta que es sobre la huipala sobre la bandera indígena que va de la parte roja de abajo que es la realidad sangrante triste y dolorosa a una parte la más alta que es la parte de la utopía y es lo que queremos construir entonces cómo pasamos de esa realidad que nos afecta y que nos degrada a esa utopía y en ese sentido pues hemos planteado los distintos niveles que fueron los que creamos en ese momento que intentamos abordar el tema de lo personal desde lo familiar y lo comunitario porque en medio de una fragmentación capitalista que ha arrasado con todo tenemos que reconstruir a la persona reconstruir a la familia y reconstruir también lo comunitario y la idea es construir coherencia para relacionar conocimientos habilidades y actitudes construir una ética que relacione suelos agua plantas animales y personas y reconstruir una estética que sea la muestra de que el proceso organizativo no solamente es alegre sino que es organizativo y que nos lo marca desde la misma construcción del territorio y por ahí pasamos en ver cómo pasamos del desconocimiento a la valoración de saberes de sentirse incapaces a sentir que podemos hacer arte del egoísmo a la solidaridad del monocultivo a la integralidad del abandono a la autogestión del desgaste a las energías del miedo a la alegría y de la fragmentación social a la organización pues les paso mucho de cómo fue todo el proceso y todas las cosas que estuvimos haciendo los filtros las aguas las estufas rocket que de alguna manera nos muestran cómo se puede abordar en zonas para recuperar los niveles de contaminación y establecer barreras con esos niveles de contaminación que están imponiendo cómo podemos recoger con murales la historia así no sea escrita pero que por lo menos sea dibujada y que permita que cada uno se siente al lado de ese mural con los niños y cuente a mí me dieron una lección en Chiapas cuando preguntábamos qué era salud y nos decían salud es que los ancianos cuenten historias a sus nietos qué definición más maravillosa la OMS se queda mamando gallo como dicen en Colombia ante unas expresiones como estas y creo que es lo que hay que recuperar hay que recuperar las danzas hay que recuperar los bailes la alegría el entusiasmo y ese es el reto cómo recuperamos que los niños puedan tener una palabra que sea considerada valiosa y sobre todo cómo recuperamos en este esquema que nosotros se lo dejamos así vacío para que ustedes si quieren lo puedan intentar armar en alguna de las comunidades porque no es exportable lo que viene de la Amazonía pero sí puede ser exportable el método para que ustedes lo puedan construir les dejo solamente esta frase que a mí me parece maravillosa que es del libro La vida secreta de las plantas que la dice Hauska y que dice el gran error de la ciencia ha sido sostener que todas las reacciones de los organismos vivos son químicas cuando debería darse cuenta que la materia es un precipitado de la vida y en eso es lo que estamos precipitándonos en la vida y haciendo que la gente desborde su vida de sus propios cuerpos muchas gracias bueno invitamos a Felipe a Seth a Bianca a Tony es una magnífica exposición le agradezco mucho Adolfo comentarios abrimos el panel pero también queremos abrirlo para este después de la después de la exposición de Adolfo yo me sentía bien detrás de su nombre me podía colgar un poquito de su de su poesía y de su de todos los elementos con los que trajiste de verdad te agradezco por la presentación por la forma de la presentación y hago extensiva hacia ti a tu organización Acción Ecológica que es una organización que para los que trabajamos el tema de contra el extractivismo en América Latina es una organización que ha venido marcando el rumbo 30 años cumple este año pero también hacia las hermanas y los hermanos ecuatorianos donde te incluyo vos hablabas del dolor yo creo que es un dolor movilizante el ecuatoriano y en particular y aquí voy a menos que hacer un comentario quizás intentar complementar un poco por el conocimiento que en Argentina hemos llegado a tener no me presentaron me va a presentar mi nombre es Felipe Gutiérrez soy miembro de una organización argentina que se llama Observatorio Petrolero Sur con la cual trabajamos la temática petrolera de una manera crítica buscando los derechos humanos colectivos el respeto de los derechos humanos colectivos y un concepto que intentamos delinear que es la soberanía energética vuelvo entonces a nosotros en Argentina nos llegó fuertemente el proceso ecuatoriano y la verdad que ha sido muy movilizante hacia el año bueno aquí voy me podés complementar porque obviamente las cosas finas yo no las conozco año 94 93 puede haber sido se inicia un litigio muy importante de parte de campesinos e indígenas de las provincias de Orellana y sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana en contra de la Texaco que es la empresa mayor responsable del impacto ambiental o de las malas prácticas que tuvieron en la Amazonía una vez contaban que la Texaco se ahorró la reinyección del líquido de formación del fluido de formación cuando uno saca petróleo ¿cierto? viene eso viene con un agua sucia eso se reinyecta en pozos que acá se le llama letrina lo que nos contaban es que por ahorrarse un dólar por pozo lo fueron en lugar de reinyectarlo lo tiraban a aguas a corrientes de agua que terminan llegando a los ríos ¿no? me acordaba de esa canción de León Gieco que dice si me pedís que vuelva otra vez donde nací yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual yo creo que la única forma que podemos discutir de igual a igual es bajo esos términos digamos con las empresas del primer mundo esa fue la práctica la Texaco tenía formas de manejarse de otras maneras tenía la tecnología para hacerlo no lo hizo no lo hizo porque estaba en la Amazonía ecuatoriana porque no le importaba realmente entonces hay un nivel de racismo también un componente de racismo ambiental muy fuerte el punto es que estas personas que entiendo que se terminan reuniendo son 30.000 representantes más o menos representados inician un proceso legal muy grande contra la Texaco que el año 2000-2001 se fusiona con Chevron aunque venían aparejadas desde el inicio porque las dos son hijas del Standard Oil que era la petrolera la gran petrolera de Estados Unidos de comienzo del siglo pasado en Ecuador ese juicio sale muy bien es el juicio ambiental más importante de la historia la mayor condena ambiental de la historia 19.000 millones de dólares que luego fue rebajada a 9.000 millones de dólares que tiene que pagar Chevron a los afectados en Ecuador que sin embargo no los ha pagado esto llegó hasta la Corte Suprema ecuatoriana y Chevron cuando pierde el juicio retira todos sus activos de Ecuador entonces lo que tienen que hacer los ecuatorianos es salir a buscar a cobrar por el mundo y ahí está muy bien montado un proceso que le llaman la arquitectura de la impunidad porque estas empresas han logrado sortear los tribunales no solo ecuatorianos sino los tribunales internacionales a través de una serie de resquicios entonces llegamos a Argentina en este proceso porque y también lo vinculo con el fracking porque en Argentina cuando se descubre el gran potencial que tenía de hidrocarburos no convencionales el gobierno lo que decide es renacionalizar parcialmente la empresa que históricamente había sido nacional pero había sido privatizada y estaba en manos de Repsol YPF entonces cuando hacen la renacionalización no tenían socios internacionales porque había una suerte de boicot entonces Chevron se acerca muy generosamente y dice nosotros podemos ser tus socios y desarrollar el fracking en la Argentina en la formación vaca muerta entonces ahí rápidamente los ecuatorianos cuando se dieron cuenta que Chevron iba a hacer una gran inversión en la Argentina iniciaron un embargo en contra de esta empresa que pasa primera instancia segunda instancia y llega a la Corte Suprema y ahí se dio un proceso que es muy caracterizado que levante el embargo para permitir el acuerdo entre Repsol y Chevron para desarrollar el fracking en vaca muerta en la formación que está en la Patagonia Argentina entonces primero el Poder Judicial desestima el embargo sin razones de peso lo que dijo la Corte Suprema es que Chevron Argentina no es Chevron internacional no levanta el velo societal ese es el concepto que se utiliza entonces primero la Corte Suprema es lo que permite y después como en la Argentina el petróleo es propiedad de las provincias esto se tuvo que refrendar en el legislativo entonces tuvimos primero el Ejecutivo legislando a favor de Chevron hace incluso una ley que Chevron se le exige porque realmente es así para poder hacer este acuerdo entonces tenemos primero el Ejecutivo después el Judicial el Poder Judicial a través de la Corte Suprema y finalmente el Legislativo Neuquino que termina aprobando este acuerdo entre Chevron y PF generando una jurisprudencia en contra de los pueblos latinoamericanos porque era una de las pocas formas que los ecuatorianos pudieran cobrar la sentencia que ya tenían firme entonces el Poder Legislativo también termina sumándose a eso y fuera de la legislatura cuando se estaba haciendo la votación habían 7.000 personas protestando y la cara menos bonita del Estado la policía estaba reprimiendo ahí afuera y quemando las casas de las comunidades que estaban haciendo todo ese tipo de movilización entonces tenemos un Estado completo a todo nivel protegiendo la inversión de este tipo de empresas que tienen este tipo de antecedentes en un contexto político además muy particular porque se suponía que Cristina Kirchner y Rafael Correa eran aliados entonces ahí tuvimos todo un proceso armamos una red de solidaridad con los afectados y actualmente la situación está en un stand-by no ha podido haber un avance legal todavía se puede recusar el juicio sigue existiendo sin embargo también iniciaron acciones en Brasil y en Canadá y bueno nosotros seguimos atentos a ese proceso porque nos parece que es clave dentro de los procesos digamos de búsqueda de justicia y de reparación este es un caso que para nosotros es ejemplar y que nosotros lo queremos seguir esperamos que de hecho inician el proceso en Canadá porque se supone que digamos para el establishment Canadá es de los países como más transparentes entonces como que querían demostrar porque la línea que ha tenido Chevron siempre es decir en Ecuador están todos comprados en Ecuador no hay justicia real etcétera son todos juicios políticos entonces bueno ahí estamos atentos a ese proceso un poco buscando esa reparación y esa verdad que vos decías ese proceso de justicia que en realidad ante empresas como las petroleras es realmente difícil y para nosotros insisto este es un caso muy relevante y que nos parece que tiene que tener la mayor difusión posible porque puede ser ejemplar y puede también así como decías hace un rato de Acción Ecológica también puede ir marcando un camino de cómo podemos buscar reparación para las comunidades afectadas por las petroleras te pido disculpas a los traductores se hable muy rápido muchas gracias hoy en la jornada para presentar el resto del panel está distribuido el artículo se publicó lo siguiente que vamos a hacer este coloquio convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinas en Ciencias Humanas desde la UNAM y que va a estar con nosotros entre otros Anthony Ingravia vía Skype analista de primera línea sobre el fracking tema que estudia desde hace tres décadas Tony Clark presidente del Instituto Polaris de Canadá tratará temas multidimensionales vinculados a la explotación de las arenas bituminosas en Alberta sus libros reciben atención mundial Seth Shonkov que está aquí con nosotros director ejecutivo de Healthy Energy Instituto sobre Ciencia y Política de la Energía salud pública ahora se centra en problemas climáticos y de salud relacionados con la producción de petróleo y gas en Estados Unidos y en el extranjero participa Adolfo Maldonado director del área de salud y ambiente de la organización Acción Ecológica de Ecuador estudioso de la repercusión del petróleo sobre la población del plan Colombia en las poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia aborda el tema petrolero de Ecuador el proceso Yasuni de repercusión mundial y la reparación en el caso de Texaco Bianca Dielida Silva de Brasil trabaja en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz estudia los efectos de las exploraciones convencionales y no convencionales de combustibles fósiles sobre los cuerpos de agua tema de escala internacional ante la apertura de más de 30 bloques de territorio amazónico para la explotación petrolera no convencional y su creciente exportación a California finalmente participará el maestro Felipe Gutiérrez Ríos esto fue publicado en la mañana y se distribuyó investigador del observatorio Petrolero Sur editor de la última frontera libro importante sobre el avance del fracking en América Latina es coeditor de Alto Valle Perforado que trata de un conflicto generado en torno a los hidrocarburos shale en el norte de la Patagonia no incluí todos los otros comentaristas nacionales porque tengo solo 5 mil caracteres y eso fue distribuido en la mañana así que consideré innecesario gastar el tiempo haciendo las presentaciones de cada cual Shonko So I've been first of all I'm gonna speak in English so if anyone wants to put on their earphones who doesn't speak English my Spanish used to be just fine and 12 years later it's not fine anymore So thank you very much for the presentation I found it extremely helpful and interesting I come from the sciences I come from an environmental science and policy background as well as a public health science background so to hear the multiplicity of and the complexity that comes from from a more social science perspective is very helpful and it also made me think quite a bit about parallels between what is going on in Ecuador and what's going on elsewhere including the United States now I have to say there is nothing as egregious happening in the United States with oil and gas development as what's happening in Ecuador I think that that's really clear and everyone should know that but there are a lot of things that are rather egregious and one thing that stands out as a parallel to this conversation is the issue of environmental justice and distributed inequities that are sort of perpetrated and pushed by large companies with a lot of money and a lot of power so I've actually done a little bit of work looking at environmental justice around oil and gas production in the United States and I'll just share a couple of case examples so first there's the ability for any group or population to protect themselves from an environmental hazard or an environmental impact usually the way the cookie crumbles is that people with means and with power are able to avoid environmental impacts to a greater extent than people who are more poor often are minorities racially and ethnically and this is case in point in the state of Pennsylvania Dr. Tony Angrafia spoke a bit about Pennsylvania it's a very heavily fracked state it has a very juicy thick part of the Marcellus Shale and in the northeast and the southwest there are a lot of very poor people and the amount of wells that have gone in into production in those areas is pretty astronomical more than 10,000 wells into a very small state and just in a piece of the state on the other hand a number of years ago southeastern Pennsylvania which has the city of Philadelphia and its surrounding very wealthy suburbs actually quietly passed a moratorium on shale gas development during a time when the governor of the state actually said that there would be no moratoria in the state and that we were going to be going full throttle ahead with the development of shale gas so this is an example of people who have more means being able to protect themselves from things that and to sort of bend regulations in ways that protect them whereas poorer people with less of a voice don't have that aren't blessed with those abilities similarly and this is all over the United States with oil and gas production the placement the siting of wells and the siting of all of the ancillary infrastructure that supports the production of oil and gas is disproportionately cited near low income communities of color it doesn't mean that rich people don't have wells in their backyards too that definitely happens but not to the same degree and a lot of the environmental violations have been less in those more wealthy neighborhoods than they are in the poorer neighborhoods and the last thing that I'll say is that while oil and gas certainly contributes to some serious hazards risks and actual impacts on the environment and public health it also often is rolled out in a context of other types of environmental contamination and environmental impacts so for example one of the most I'm going to talk about this tomorrow the biggest ground zero oil development region in the state of California just north of here is the San Joaquin Valley and in the San Joaquin Valley we have the worst air pollution almost always the worst air pollution in the entire continental U.S. it's all in the San Joaquin Valley there's a variety of reasons for that there's a number of major highways there's it's the 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 bed of most of our industrial agriculture which provides fruits and vegetables to 70% of the population throughout the United States out of this one valley the place where I live the San Francisco Bay Area we have a lot of traffic we have a lot of industry and our air is great because it just blows right into the San Joaquin Valley so there's a variety of reasons why the air quality is very bad there additionally it's very bad because of oil and gas production and I will talk about that more tomorrow but the thing to remember is that while oil and gas production is adding an extra wedge on top of an already cumulatively environmentally burdened place it is in that context that environmental degradation degradation of the air quality degradation of the water quality is occurring and that's actually called out by our United States Environmental Protection Agency as something which is actually not legal but it still continues to happen and I should also mention that the San Joaquin Valley is almost entirely Latino and African American folks and so this is just one more instance of people living in a cumulative environmental burden place and not having their say in what they're exposed to kinds of chemicals end up in their bodies etc. I guess I'll say one more thing as a little bit of a preview for tomorrow also I've looked a little bit at the Ecuador situation and this is not all hydraulically fractured oil production there's some there's definitely some and in some places quite a bit but there's a lot of oil and gas production that based on a lot of data that's been collected especially recently does not mean that there are not chemical issues with that oil and gas production and tomorrow I'm going to talk a little bit about some work that we're doing looking at all the chemicals that are used for routine oil and gas production that are actually startlingly similar to the chemicals that are used in hydraulic fracturing fluids and also in some cases more numerous and used in higher volumes which is something that most people don't think about so I will close my mouth now thank you for listening good afternoon I speak for Tuñol so if you don't understand very well it's because I speak Portuguese I come from Brazil I'm very happy to be here to share with you our stories like the stories of Ecuador in Brazil we have affected by contamination is a very big challenge to transform an environment of suffering into a demonstration of fight so I think we can share these experiences I'm very happy and I won't talk much now because I will talk with you in the next 40 minutes see well Bianca that was a fast one I want to say that I really appreciated Adolfo's presentation mainly because it takes us deeper and broader than where we are with most ways of addressing these issues and taking them on for social change the focus is more than just economic and political although we know that's what makes the world go round in many ways but if we are going to bring about the kind of fundamental turnaround that we need to do with our populations in our own countries with ourselves working continentally with ourselves working globally we have to have a broader perspective and we have to have one that reaches out to people and fundamentally changes the direction in which society and civilization is moving now I've been tossing around for some time the whole question of what is change and what's transformation and how do we even get at it and as I indicated a moment ago it's more than something economic and it's more than something political although that's where I can be blamed for spending most of my time and energy it is something that is fundamentally cultural and cultural also embodies the question of people's public health in the sense that life is at stake and I think when it comes to looking looking at what we're up against that's exactly what we're challenged to do and to look really deep so that we can move the yardsticks on this and make some real fundamental change I look at the I'm sorry I'm going to be bouncing around a little bit okay folks but for me I mean I always look in terms of strategic steps and directions that need to be taken in order to accomplish something and I'm not always I'm often wrong and sometimes right but not very often sometimes and and but I think that what we're faced with today in this agenda is the question of what to do between now and the year 2050 if we have not made fundamental changes and fundamental transformation of our economic and political and cultural order not only in our countries but and continentally but also globally I wonder whether or not there's much much time left for really for the human species other than to grind itself into the ground now that may sound awful awfully alarmist and off the wall and things like that but I'm used to being criticized for that so I'm not going to shy away from those kinds of points but we what was said earlier today in the panel by Andres Bereta was really important and that is we're dealing with something called an oil civilization and that oil civilization is doing damage in all sorts of ways including what you laid out often however though in us taking on the petro industry petroleum industry or taking on the petroleum corporations in general or in particular we concentrate on what needs to be done economically and politically but we rarely get into what the damage is that they have already done and continue to do to our sense of dignity as human beings the question of who we are as a species you know the cultural identification that we have etc. etc. the respect and the importance of diversification and diversity etc. And I think these are things that we should not lose sight of that's one thing secondly I think we can't and must not lose sight of developing an alternative narrative to the one that has been promoted over and over again within our own countries by the political elites and by the economic elites they have promoted their own narrative and we all get caught up in that narrative and it seems to me that if we're going to chart a way forward in terms of social transformation we have to develop an alternative narrative and part of that alternative narrative needs to be what you were talking about Adolfo but also it needs to be embedded within an understanding of what fundamental change and transformation needs to take place in terms of cultural values and so I think that that's going to be an important part of the picture the third part of the picture that's extremely important has come up a number of times but I think needs to be further fleshed out and that is indigenous wisdom or what I would call indigenous wisdom not just indigenous peoples not even just indigenous culture but indigenous wisdom and that's the wisdom that reaches back in terms of the stories that have been told by ancestors passing on from one generation to another and the emphasis is not on the figures and the stories per se but is on the lessons and the messages and the wisdom that needs to be shared with future generations you know we think and act in the context of the next year two years maybe five years not much more than that the 10 years 15 years etc but the elders of all indigenous cultures taught people to think ahead to the third the fourth and the fifth to the seventh generation the actions that you take that we or as a people or as a civilization take now will have those kinds of impacts on generations to come and somehow we need to recover some of that recover some of that wisdom and be able to apply it and then make it go I've been involved with indigenous peoples most of those 30 35 years for whatever it is I've been around on all of this and you know what has struck me is what I have learned from indigenous people and indigenous wisdom that I didn't fully understand at the time but later upon reflection made all the sense in the world and by that I mean indigenous cultures indigenous peoples have a way of talking about life and they see in the trees and the plants and the animals life and somehow we miss that and because we're into talking about economic commodities and productivity and profits and all of the things that the capitalist culture has taught us to think about but we have not extricated ourselves from that capitalist culture we keep being dominated by those parameters and we need to get out of that and right in front of us are indigenous peoples who have been telling us through their stories through their wisdom and everything else ways of getting out of that these are just some of the things I'll turn to that later these are just some of the things I want to leave with you thank you in relation con la experiencia ecuatoriana what happened with the project Yasuni it is a project that was adelant in its time now we know that we can't explotar all two terceras parts of what is below tierra a menos que quedamos una catástrofe climática de tal manera que estaba sentando un precedente de carácter mundial para la sobrevivencia de especie que que el problema de la ganancia la ganancia que que es eso y luego nos llegó noticia hace poquito de que había un nuevo programa petrolero para las amazonas ecuatorianas que pasa que es eso podemos tener algunas ideas por favor bueno yo quise decir muchas más cosas de lo que el tiempo me permitió entonces me quedé con muchas cosas en el saco lo primero quería contestar algunas de las cosas que se han dicho en la mesa y es que efectivamente la producción que se va a hacer en los Estados Unidos es siempre mucho y muy diferente de la que se van a hacer en los países de América Latina nosotros ya hemos aprendido esa lección de que cualquier actividad contaminante o extractiva va a ser mucho peor en cualquiera de nuestros países porque las condiciones y la impunidad siempre es mucho más grande efectivamente hay una situación de injusticia ambiental en la zona de hecho el procedimiento es este que mencionaba el de la invisibilización de la población que está en ese sector y da igual sea quien sea porque de lo que se trata es de invisibilizarla y estoy de acuerdo con con este Tony Clark cuando menciona que el tema de la sabiduría indígena es fundamental que se mantenga que se respete yo tengo que decir en ese sentido que a mí mi vida como médico incluso como persona se trastocó completamente en Chiapas cuando en una reunión con promotores de salud y con gente de las comunidades a las que les estábamos preguntando qué era lo que había que hacer para recuperar la salud pues los promotores que estaban más medicalizados decían nosotros tenemos que hacer vacunas tenemos que hacer prevención tenemos que hacer todo lo que nos han dicho los médicos que tienen que hacer cuando de repente se levanta un anciano don genaro se llamaba y él se levantó primero levantó el dedo después se levantó él detrás y dijo nosotros para recuperar la salud tenemos que recuperar nuestra palabra porque nosotros teníamos el poder de curar nuestras enfermedades cuando conocíamos las palabras que las nombraban pero cuando llegaron los médicos y nos cambiaron las palabras perdimos el poder de curación si queremos volver a curarnos y a fortalecernos necesitamos recuperar nuestra palabra recuperar las palabras que designan las enfermedades que nos duelen y creo que es la lección de vida a mí como médico me reventó esos dos minutos con el señor Genaro fueron más importantes que los seis años en la academia de medicina en Granada porque significó un cambio absoluto de paradigma porque de lo que se trata es precisamente de eso de cómo recuperamos la palabra y no solamente la palabra que designa las enfermedades la palabra que da valor a la dignidad que llevo dentro y que me invisibilizan las empresas entonces esto no es una lucha solamente por visibilizarnos es una lucha porque la dignidad reine por encima y estas son palabras de gente sabia como decía Tony y con respecto a lo que usted me preguntaba John decir un par de cosas el proyecto Yasuni fue un proyecto que significó el mayor fraude de la historia democrática del Ecuador para mí en los últimos años fue una propuesta que había sido lanzada por las organizaciones sociales que se convenció al gobierno que estaba entonces para poder asumir que el petróleo se quedara bajo tierra y que hubiera países que dieran un determinado porcentaje de plata para poder sostener ese crudo bajo tierra sin embargo la decisión del presidente de que esto saliera se rompiera significó que la gente se lanzara a las calles que se hiciera una colecta de firmas a nivel de todo el país que en esa colecta de firmas se recuperaran cerca de 800 firmas de gente que querían que hubiera esa consulta popular para discutir para debatir internamente a nivel nacional para que la gente tomara la palabra y la expresara y lamentablemente se cometió un fraude el consejo nacional electoral descartó la mayoría de las firmas por procedimientos de forma que además no estaban avalados antes de que empezara y efectivamente esto dio paso a que la propuesta B que siempre fue la A del presidente Correa de explotar el Yasuni pues se ejecutara ya hay explotación en el parque nacional Yasuni esto que ustedes vieron este parque tan maravilloso esta zona esta cuna de especies de especies nuevas que se crean en ese espacio es lo que se está destruyendo y es lo que se ha decidido que nuevamente en esa zona que es casi casi pantanal se esté explotando petróleo con ese cuidado que ustedes han visto en las imágenes por eso yo quería decir que lo que el fracking significa yo diría que no es una vuelta de tuerca más a lo que ya conocemos nosotros en el Ecuador yo creo que son varias vueltas de tuerca porque si el fracking llega a nuestros países es la muerte es la crónica de una muerte anunciada que diría García Márquez y creo que a él le podría faltar la imaginación de lo que puede llegar a ocurrir muchas gracias Bianca adelante para la exposición voy a hablar un poco sobre la experiencia de Brasil frente a la amenaza del fracking que estamos haciendo sobre eso y un poco sobre la historia reciente de Brasil que está muy atrelada a los cambios privatizadores del petróleo que está pasando por todo el mundo primero primero me gustaría decir que no soy una investigadora de petróleo soy una investigadora del agua soy química del agua siempre trabajé con agua lo que se pasó fue que en los últimos años después que estoy trabajando con la fundación de la salud pública he trabajado mucho con muchos afectados por la contaminación de petróleo y no podría más solo me quedar trabajando con agua porque ahora no tengo más aguas limpias para trabajar entonces tenía que hacer algo y cuando la discusión de fracking empezó en Brasil yo pensaba que podríamos tener muchos más afectados entonces teníamos que hacer algo para que no tuviésemos más afectados en Brasil porque es una cosa muy triste cuando tenemos una agua contaminada por hidrocarburos porque en muy pequeña concentración ya no puede utilizar la agua para ningún otro uso para la agricultura para beber para nada no necesitas un análisis química para saberlo porque hidrocarburos olen muy mal entonces todas las personas saben que la agua no está buena los animales saben primero que las personas que la agua no está buena entonces toda esta discusión es muy difícil para hacernos para no invisibilizar los afectados primero me gustaría mostrar esta foto de un derrame en la cuesta de Argentina solo para discutir un poco que hidrocarburos del agua no se mezclan no se mezclan y eso es un indicador que no deberíamos estar muy cerca de hidrocarburos porque nuestro cuerpo es 70% del agua entonces si tengo una substancia que no se queda bien con agua no va a quedar bien con mi vida así como en la mayoría de las condiciones de vida de otros seres también como vegetales y animales entonces debería ser un sinal estábamos hablando sobre la sabiduría indígena cuando estuve en Estados Unidos para visitar las áreas ya contaminadas por fracking encontramos un indígena que decía que en su que en su tribu siempre comprenderon que la explotación de petróleo era mala porque ya comprendían que toda la discusión ahora ahora descubrí como cambio pero para quien tengo que hablar para una persona que no vejo hola persona ahora vamos nos quedar mejor entonces vamos a empezar pero este indígena hablaba una cosa que creo que se pasa por todas las culturas que petróleo se parece mucho con el infierno la cuestión de los humos el olor el calor entonces ya tenían en su sabiduría indígena una discusión que petróleo no sería bueno sacar en la superficie que la superficie es para los hombres pero abajo de la superficie no es una cosa buena para nosotros no entonces primero voy a vuelve primero voy a hablar un poco sobre el escenario político energético brasileño después de la explotación de gas en brasil porque en brasil la mayoría de la explotación se pasa en el mar entonces voy a hablar sobre nuestra nueva riqueza que llamamos presal después hablo sobre las cuestiones de agua y el principio de precaución primero me gustaría hablar sobre cómo el gobierno brasileño trata cuando se trata de renovables y no renovables primero que el gobierno quiere vender la imagen que Brasil es un país verde somos limpios somos modernos así entonces invierten no renovables no renovables sino más grande invierten en el reporto ponen renovables como primer entonces tenemos muchos renovables pero estos renovables no son en la verdad una energía que no causan impactos tenemos muchos desplazados por las barragens 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 represas por las represas como ahora tenemos el problema en Amazonía por cuanto de Belo Monte y tenemos también muchos problemas de contaminación química por los agrotóxicos por las monoculturas de caña o de soya entonces nuestra energía renovable no es una energía saludable tenemos entonces una dependencia muy grande de los combustibles fósiles como petróleo gas natural un poquito de carbón y tenemos también uranio siempre en Brasil el discurso se fue que el petróleo sería la garantía que iríamos desarrollar entonces empezó con presidente Vargas el primer con la mano de petróleo pero el periodo en que Lula creo que te acuerdas en la foto era muy famoso Lula ahora está un poco más discreto pero Lula siempre creó que Brasil iría se desarrollar en su gobierno baseado en más explotación de petróleo después Dilma que es la mujer que está en la izquierda próximo por favor y en Brasil hay un discurso que el dinero que vamos tener con la explotación de petróleo se va para la educación y para la salud es como vendemos nuestros derechos de educación y salud para permitir la explotación de petróleo y gas en nuestro territorio entonces sea un discurso muy fuerte hasta por la izquierda entonces coloco aquí algunos mensajes que tenían ahora en la discusión de Petrobras porque tuvimos un caso de corrupción muy grande que se ha hecho una investigación que se llama Lava Jato y que se descubrió que los contratos de Petrobras ayudaron al partido de los trabajadores que también hace parte Lula a hacer campañas electorales entonces la discusión en Brasil de petróleo está muy cerca del gobierno y se mezclan muchas veces y se mezclan hace mucho tiempo no es como en Estados Unidos por ejemplo que tenemos una industria privada de petróleo y tenemos al gobierno entonces tenemos una discusión así pero en Brasil está todo muy mezclado próximo por favor está tan mezclado que Dilma en su último discurso público tiene un gráfico del precio de petróleo en el mundo para justificar por qué su gobierno tenía una crisis económica entonces se parece natural en Brasil un país tan grande con tantas riquezas que el petróleo es la culpa de la de la crisis económica porque nuestro modelo es de dependencia en petróleo y está se perpetuando así próximo por favor después de Dilma tuvimos un impeachment político que muchos llamamos de golpe porque se fue una cosa que creemos que nuestra democracia se quedó mala por eso entonces tenemos un nuevo presidente que se llama Michel Temer que es lo segundo con una corbata violeta tengo esta foto porque está ratificando el acuerdo de París a su derecha está el nuevo ministro de relaciones exteriores que se llama Ceja Ceja es muy famoso porque es la persona que está articulando con los las personas que tienen dinero para comprar el petróleo de Brasil entonces se cree que Cera fue lo responsable para hacernos acuerdos para flexibilizar nuestra legislación sobre petróleo el chico con la corbata verde es nuestro nuevo ministro del medioambiente se llama Sarney Filho he ponido una foto de Sarney padre arriba porque ya fue nuestro presidente en la década de 80 Sarney Filho es importante que le ponga porque tiene un proyecto de ley que pide una moratoria de fracking en Brasil y como ahora es ministro creemos que este proyecto de ley va a pasar o no no sabemos pero es un chico que siempre se posicionó contra el fracking en Brasil pero es muy cerca de los ojeros en Brasil se queda un poco distinto porque los territorios de soja de la exploración de la exploración de fracking son el mismo entonces hay una competencia ahí que voy a hablar después mejor próximo por favor el presal el presal cambió toda la expectativa de Brasil que teníamos sobre petróleo porque estábamos caminando muy bien con los biocombustibles somos muy buenos en etanol en biodiesel pero después de la década de 90 empezamos a estudiar cómo sacar el petróleo a más de 6.000 metros en mar después de la camada de sal por eso se llama presal esta tecnología es muy nueva entonces tenemos mucho incertumbre sobre su seguridad pero he doblado la cantidad de petróleo que va a ser explotado por Brasil puedes mirar Río de Janeiro donde vivo están cerca de 300 kilómetros en la cuesta los campos de exploración próximo acá está cómo está nuestra producción de energía entonces podemos mirar que después de 2002 tuvimos un aumento muy grande de la producción de energía primaria porque Brasil pasó por lo que llaman de años de oro de desarrollo estábamos todos ricos muy bien la industria estaba muy bien el gobierno tenía mucho dinero entonces se investió mucho en más exploración de petróleo entonces se descubrió más petróleo y ahora explotamos más petróleo entonces podemos mirar que después de 2010 podemos mirar que hay un aumento muy significativo de nuestra explotación de petróleo no tuvimos un aumento significativo en otras fontes como por ejemplo las renovables tenemos un poquito el gobierno solo hace para decir que hace pero no tenemos en verdad un programa o una voluntad política de cambiar próximo por favor acá está teníamos un discurso muy nacionalista que deberíamos ser alto suficientes en nuestro combustibles fósiles entonces empezamos a investir en producción este era el discurso pero después de 2004 más o menos 2003 2004 que alcanzamos la autosuficiencia de petróleo investimos aún más en la producción entonces mira como la producción ahora está muy mayor que el consumo porque el plan del gobierno es que seremos un exportador de petróleo ¿no? próximo por favor acá está la estructura de gas de Brasil ahora voy a parar un poco de hablar de petróleo y voy para gas tenemos 30% de gas vindo de Bolivia por un gasoduto que se llama Gasbol y tenemos un acuerdo de 20 años de comprar gas de Bolivia pero este gas solo está en la parte sur de Brasil porque tenemos ya funcionando solo la parte roja la parte en amarillo aún está planeando y la parte de nordeste que tiene roja también dependen de una cuenca madura que tenemos de explotación en Bahía que después voy a hablar más sobre eso entonces los planes del gobierno brasileño es que deberíamos tener otras fuentes de gas en el interior del país nosotros tenemos otras propuestas no necesitamos tener gas fácil yo trabajo con la discusión de tratamiento de aguas entonces podríamos tener plantas de tratamiento de aguas residuales o de rectos que podríamos tener producción de biogás tenemos algunos casos en Brasil que está funcionando muy bien para producción de biogás entonces el gobierno tiene una posibilidad de hacer distinto pero su plan solo habla sobre gas fósil próximo siguiente gracias porque en Brasil gas no convencional empezó con un plan de Petrobras que nuestra industria estatal diciendo que necesitaríamos aumentar la oferta de gas aumentar las termoeléctricas a gas para 40% en 2013 o que no se pasó porque no tuvimos tanto dinero para construir más termoeléctricas fomentar la producción de fertilizantes porque no sé si saben pero para producir urea como fertilizante necesita mucha energía entonces el gas es muy usado en Brasil para hacer fertilizante para la producción de soya entonces es también una relación muy cerca en la producción de soya y la producción petrolera descentralizar la producción para el interior del país y reducir la importación de gas bol siguiente este es el mapa me voy a hablar ¿me voy a hablar? ¿me voy a hablar? me gustaría hablar de este mapa más menudo porque los bloques en azul son los bloques de la décima segunda ronda que era específica para gas no convencional en Brasil hoy la exploración en Brasil se queda acá en la cuesta tenemos algo de exploración acá en tierra algo un poquito acá en Espíritu Santo un poquillo muy poquillo aquí en Amazonía pero 93% de nuestros hidrocarburos salen offshore sale del mar entonces no teníamos muchas cosas en tierra pero el gobierno quiere que empezamos a hacer cosas en tierra pero no sabemos lo que hay en esas terras porque los estudios de exploración aún no no fueron hechos entonces el gobierno simplemente hecho las concesiones sin saber cuántos hidrocarburos tienen entonces por eso tenemos blocos grandes porque no saben si hay o cuánto hay son todos estudios baseados en estudios americanos entonces no sabemos aún cómo cómo va a ser sí voy a mostrar porque también es sobre la invisibilidad los mapas de hidrocarburos en Brasil se parece que en Brasil no hay personas no hay cultivos no hay nada está todo listo para llegar a sacar hidrocarburos esto también se pasa cuando las empresas llegan a los territorios ellas tienen también el poder de sacar la tierra voy a mostrar nuestra ley también que se parece mucho con la mexicana próximo por favor siguiente acá está nuestra ley de petróleo de 97 teníamos un presidente muy liberal llamado Fernando Enrique Cardoso entonces he hecho una reglamentación de hidrocarburos que dice que toda tierra que tienen puede ser declarada para utilidad pública se tiene explotación exploración construcción de refinarias de dutos y de terminales entonces cualquier sitio que la industria quiera para aumentar su estructura o sus sitios de exploración puede hacerlo porque tienen una ley que permite próximo siguiente acá voy a hablar un poco más sobre esta subasta o ronda de concesiones porque en Brasil como somos muy grandes es muy difícil para nosotros acompañar todos estos procesos en los territorios todas estas decisiones sobre esta ronda fue hecha en río el río no tiene un bloque sobre esta ronda pero todas las consultas públicas los seminarios técnicos y la ronda en sí fue hecha en río de janeiro las rondas en Brasil se pasa así tienen un hotel muy caro cerca de la playa de Copacabana o la playa de Barra da Tijuca y tienen muchos policiales una estructura de seguridad muy grande y si quieres ir a mirar la ronda solo para ver quién está lá cómo va a ser el proceso saber qué está pasando tienen que hacer un cadastro antes una semana o dos creo que checan su vida antes y después se permiten o no ir a la reunión donde se va a hacer la subasta entonces las personas no se van las personas del territorio ¿por qué? Río como se sabe es una ciudad muy turística muy costosa para llegar para estar un hotel en Río llega a costar 200 dólares para se quitar entonces no es un lugar fácil porque entonces creo que es toda una estrategia para dificultar la participación popular en esos procesos ¿no? Ese pasó muy rápido en 2013 empezó el año y dijeron no tal vez va a tener fracking en Brasil y después ya llegaron con la ronda lista y después cuando empezó 2014 ya teníamos una reglamentación nueva de fracking entonces fue un proceso muy rápido próximo siguiente hasta el final lo que se pasa en Brasil es que somos muy famosos por tener mucha agua tenemos 12% de la agua dulce del mundo pero nuestra agua está donde no están las personas que es la parte norte de Brasil las personas están en la cuesta en la parte sur entonces en la parte sur y sudeste de Brasil tenemos muchos problemas con agua en 2014 tuvimos una crisis hídrica en São Paulo que casi la más grande ciudad del país se quedó sin agua y no tenían un plan de emergencia no tenían de dónde sacar agua entonces empezó en Brasil una discusión sobre la gestión del agua que es muy mala por ejemplo sabemos que tenemos estos acuíferos pero probablemente tenemos más acuíferos acá pero no sabemos por qué todos los acuíferos fueron descubiertos por estudios de petróleo no fueron hechos para descubrir agua fueron hechos para descubrir petróleo entonces por eso notemos una gran parte de Brasil sin saber lo que tenemos en nuestro subsuelo porque no tenemos pesquisa independiente de subsuelo todo es controlado por el gobierno la discusión de Brasil cuando llegó la amenaza de fracking empezó en Paraná este estado en el sur por qué porque acá estamos en el acuífero más grande que compartimos con Argentina Uruguay y Paraguay que se llama Acuífero Guaraní Acuífero Guaraní es responsable por abastecimiento de muchas ciudades en Brasil en esta parte también de nuestros compañeros de Latinoamérica entonces creían que era un riesgo muy grande tener algún accidente sobre el acuífero guaraní porque el acuífero guaraní no es así no hay barreras entre sí es un acuífero solo de agua entonces si yo tengo una contaminación grande en un sitio puede se contaminar todo el acuífero sí siguiente nuestro proceso de reglamento cuando empezamos realmente a saber que había algo muy mal pasando sobre esta discusión de fracking fue cuando la agencia nacional de hidrocarburos nos presentó una propuesta de reglamento que acá decía que necesitarían de un responsable técnico que diría no va a haber ninguna factura que llegará a los cuerpos del agua entonces pensamos está bien vamos a hablar con las asociaciones de los ingenieros que estaban con nosotros contra el fracking y ninguno ingeniero va a señalar nada o geólogo podríamos hablar con estos profesionales pero cuando empezamos a hacerlo el reglamento cambió para una resolución final que decía que tenían que decir que tenían reducido los riesgos a niveles tolerables pero nunca definieron o que eran niveles tolerables de riesgo nunca nos apreciaron una herramienta de evaluación de riesgo entonces nos quedamos con mucho miedo porque no no comprendemos cómo se pasaría eso entonces empezamos un movimiento para accionar la legislación brasileña que habla sobre el principio de precaución y por eso voy a hablar un poco sobre este proceso próximo otro problema teníamos una duda muy muy técnica porque en la regulación dice que 200 metros no puede tener un pozo para abastecimiento humano 200 metros es nada para fracking porque la fractura llega muy más lejos que los cuerpos de agua que serían que hacerían el monitoreo del agua sería solo hasta mil metros de distancia del pozo entonces teníamos unas preguntas técnicas porque la pluma de contaminación siempre se va más para un lado entonces nos gustaría que cambiasen eso que hablasen algo sobre pluma o sobre algo así pero ahí empezaron a no oír la comunidad científica ahí empezaron no no vamos a hablar sobre eso nosotros sabemos porque somos de la agencia próximo otro problema fue el control de la calidad del agua proponieron estos parámetros para hacer un estudio de base y después estos parámetros serían la base del monitoreo de a cada seis meses o un año o algo así pero esos parámetros no incluyen los riesgos de las sustancias químicas que ya teníamos estudiado que tenían los fluidos entonces empezamos a preguntar por qué no y también no tuvimos respuesta siguiente acá está solo un ejemplo de una substancia que yo con mis compañeros tentamos descubrir qué eran los riesgos no conseguimos porque están protegidos una cosa que después podemos trabajar más y en Brasil nuestra cultura indígena está muy cerca del agua porque no sé si se sabe pero en Brasil nos bañamos dos o tres veces al día porque los indígenas se bañaban todo el tiempo porque es muy caliente y somos muy ricos en agua pero ahora no hacemos más porque nuestras aguas superficiales están contaminadas entonces no tenemos tanto acceso en el sur de Brasil pero en norte sí entonces tenía un sentimiento muy fuerte que podríamos perder o que nos era de más valioso que serían nuestras aguas entonces por eso una de las primeras reacciones fue las personas que trabajaban con las aguas subterráneas porque la mitad de los municipios de Brasil dependen en algún grado de las aguas subterráneas para abastecimiento humano en las ciudades entonces empezamos a discutir eso siguiente el acuífero guaraní fue un gran asunto tuvimos también la ayuda de muchos pesquisadores no investigadores del sur de Brasil que estudiaban acuífero guaraní a muchos tempos porque acá podemos mirar las lutitas de acuífero guaraní porque él es todo así lindo lleno de agua por abajo de las lutitas siguiente pero pensábamos que podrían empezar en Paraná cerca de acuífero guaraní pero no el gobierno dice que iría empezar en recóncavo baiano en Sergipe y Alagoas no sé si conoce en Brasil pero son las partes más secas de Brasil llamamos de semiárido porque es cerca de un desierto entonces ya no tenemos agua allá entonces empezamos una discusión de cómo hacer una explotación que necesita de agua que contamina agua en un sitio que no tiene agua siguiente acá ah sí quiero mostrar dónde es la bahía probablemente conocen Cayetano Veloso el cantante él salió de acá de recóncavo baiano en su ciudad ya tiene una contaminación por plomo entonces no puede utilizar la agua superficial él tiene una música sobre eso entonces tentamos empezar la discusión en un sitio que ya no tienen agua siguiente acá está un poco mejor la cuenca se llama recóncavo muerte es una parte que también tenemos muchos quilombolas y muchos indígenas entonces empezamos a hablar sobre los problemas de la cuenca que ya era una cuenca con una población muy grande y con problemas reconocidos de demandas de saneamiento y contaminación próximo y acá es nuestro Texas porque la explotación de petróleo empezó en Bahía próximo pero Bahía tiene la sequía esta fue la sequía de 2012 todos estos municipios en rojo tuvieron calamidad pública por sequía entonces empezaron a discutir que las personas necesitaban agua y que no podrían hacer más una explotación que utilizaba agua siguiente de las 40 municipalidades de la cuenca 15 dependen exclusivamente del agua subterránea muchos de los nombres había agua antes pero había agua en la década de 30 y de 40 pero no hay hoy yo voy a explicar por qué siguiente acá el agua subterránea de recóncavo norte ya es explotada por el polo petroquímico que tiene mayor más grande número de pozos por petrobras que tiene la mayor salida del agua subterránea en la región entonces empezamos a hablar sobre la competencia de la industria petrolera con ella misma porque tenía un polo petroquímico y ahora empezaría a tener otro uso para la agua siguiente y ahora voy a hablar un poco para compartir mis conocimientos contigo sobre Acre que es nuestro estado más lejos cerca de Perú siguiente en Acre fueron ofrecidos en la ronda todos estos bloques y acá están las unidades de conservación que son muy cercas y aquí solo un bloque fue vendido a Petrobras que es este bloque aquí aquí es río Juruá lo que se pasa es que en este lado de río Juruá tiene una ciudad pero en el otro lado de río Juruá tenemos indígenas aislados que no hablan portugués utilizan del agua del río Juruá para sus necesidades se bañan beben viven con esta agua entonces tuvimos una discusión muy grande cómo expor una población de indígenas aislados a un riesgo como este sin poder comunicar con ellos siguiente y acá lo que pasa en Acre aquí está Acre es que ya es una situación muy peligrosa por el agua porque el lado peruano ya tiene la exploración de petróleo en muchos lotes entonces ya tenemos contaminación porque los ríos nacen en la cordillera y vienen para Brasil entonces ya tenemos hidrocarburos en los ríos pero no tenemos la exploración acá lo que se pasa en Brasil es que aquí ya tenemos exploración y explotación acá exploración acá tenemos un poquito de explotación violeta y ahora tenemos un licenciamiento ambiental muy largo para hacernos exploración acá entonces hay una discusión que si tuvieramos algún accidente por aquí por aquí o por aquí vamos a suyar todo el océano porque la cantidad del agua que sale del río Amazonas es muy grande entonces hay toda una discusión de cómo el desarrollo petrolero en Amazonía de Brasil puede impactar en todo el mundo los indígenas reagiendo porque muy fuerte porque en Brasil ya tentaron en la década de 80 hacer exploración de petróleo en Acre pero los indígenas mataron las personas de las empresas porque no querían la exploración entonces empezaron de nuevo esta tentativa y los indígenas dicen que están preparados tenían así cochilos y todo y acá la discusión sobre acción de Petrobras en la tierra de los indígenas aislados porque como para descubrir sobre los bloques y todo están haciendo estudios de sísmico Siguiente y ahí estoy acabando Acá un poco sobre el problema de la contaminación del lado peruano que también llega a Brasil entonces tenemos muchos pescados contaminados como Pacú Vermelho entonces empezamos a tener problemas en Brasil por la explotación en Perú Siguiente En Brasil tenemos una situación muy triste porque no tenemos fiscalización y no tenemos una ley que sea muy estricta con la contaminación este río es cerca de mi casa en el municipio cerca del río muy cerca de un polo petroquímico y de una refinaria lo que pasa es que este polo petroquímico recibe todos los dejectos de offshore de las plataformas entonces tienen que hacer un tratamiento con los dejectos y simplemente juegan en el río este río pegó fuego pegó fuego explodió entonces tuvimos un problema muy grande porque las personas que viven acá tuvieron quemaduras y tuvieron problemas de salud los niños se quedaron intoxicados por los humos entonces para mostrar cómo en Brasil no tenemos una legislación o una gestión ambiental que responde a estos problemas siguiente baseado en todo eso que le conté bueno empezamos en Brasil una tentativa de parar la amenaza de fracking que se pasó por la judicialización diversos movimientos sociales en distintos en todas las cuencas empezaron a hacer acciones civiles públicas por medio del ministerio público pidiendo que sostenían los contratos de exploración y de explotación hasta que tuviésemos más estudios sobre los impactos del fracking en Brasil el primero llegamos acá hicieron aquí en San Pablo después y el último se fue a Acre y Sergipe Alagoas hoy tenemos no se llama embargos liminares llamamos en portugués liminares es como una prohibición pero es una prohibición no es una ley que prohíbe es una acción de un juiz entonces creemos que no es una manera muy segura de mantener la prohibición entonces tenemos otras acciones también pero hasta ahora no tenemos fracking en Brasil estamos trabajando en la sensibilización de los territorios de los legislativos para que podremos tener una ley que prohíba fracking en Brasil pero ahora no la tenemos pero tenemos los contratos sostenidos siguiente otra cosa que se pasó fue que la academia en Brasil se posicionó contra el fracking no digo que la academia en Brasil es muy buena pero nos llegó de una forma tan directa del gobierno tan no democrática que entonces los académicos se organizaron escribieron una carta a la presidenta pidiendo que le suspendiesen la ronda pero ella hizo la ronda de la misma manera siguiente entonces tenemos muchas acciones de discusión de petróleo en Brasil pero son acciones recientes porque en Brasil no teníamos muchas discusiones sobre los impactos de petróleo hasta el año 2000 por ahí tenemos un poco de discusión sobre los impactos en la salud de las refinarias pero no había una discusión de modelo de petrodependencia este tipo de cosas entonces tenemos la campaña ningún pozo a más en 2013 hicimos un protesta una investigación protesta en el estado de Espíritu Santo de Bici donde pasamos por la cuesta hablando con los indígenas los pescadores los quilombolas sobre los impactos de presal porque eran los municipios que recibirían toda la basura offshore entonces tenemos este tenemos específicamente en fracking dos campañas esto empezó por los técnicos de la agencia nacional de licenciamiento ambiental esto se pasó por una coalición en el sur de Brasil en Paraná con otros tipos de empresas energéticas porque esta campaña empezó principalmente con la asociación de las pequeñas centrales hidroeléctricas entonces en Brasil hay una articulación sobre la competencia entre las fuentes tenemos también un fórum de atingidos de la industria petróleo petroquímica de las cercanías de Bahía de Guanabara que es en Río que yo trabajo con ellos principalmente la contaminación de los pozos de agua por una refinaria cerca de aquel río que les mostré también las discusiones de mineración porque es otro tipo de mineración y las organizaciones de justicia ambiental lo que se pasó con Fracken en Brasil fue que cuando tuvimos nuestras reuniones de discusión a nivel de los ministerios tuvimos una reunión en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos en nuestra reunión teníamos una discusión del Ministerio de Minas y Energía diciendo Fracken es bueno no tiene que tener miedo las personas que están hablando son porque no saben que están hablando y estábamos nosotros hablando sobre los riesgos y cosas así entonces las personas que llamamos gigantes que son los latifundiarios antiguos coroneles de Brasil que tienen muchas tierras y producciones de soja caña estos tipos de monocultura se posicionaron con nosotros porque hay una competencia muy grande por agua entonces en Brasil no solo las organizaciones de izquierda son contra Fracken pero las de derecha también siguiente y también tenemos un movimiento de municipios libres de Fracken que empezaron a tener la discusión en sus municipios principalmente sobre la discusión del agua por ejemplo este municipio es en Aracachi es nordeste de Brasil donde no hay agua tampoco entonces ya están trabajando con sus propias leyes municipales pero no estamos tan seguros que esto garantirá la seguridad del agua porque como eso solo pertenece a la federación no sabemos aún si va a quedar una otra judicialización sobre eso pero es muy importante porque las comunidades están preparadas para resistir ¿no? Siguiente acá está lo que salió en el periódico en Aracati cuando dijeron que tenía petróleo en su estado que se llamaseará porque las personas les gustaría encontrar agua entonces es un poco me gustaría compartir eso porque estamos de una cierta forma contentos en Brasil porque no tenemos fracking y porque conseguimos de alguna forma hacer que nuestra legislación que habla sobre el principio de la precaución se fue utilizada en este caso pero sabemos también que hasta ahora sabemos que va a volver que vamos a tener que luchar que va a pasar todo eso pero estamos tentando gracias muchas gracias gracias muy pocas cosas que bueno primero ese mapa de la ronda 12 fue la ronda de fracking es muy útil para saber en realidad cuál es el avance concreto. Lo que sucede a nivel latinoamericano es que es muy difícil saber a ciencia cierta dónde se ha hecho fracking y dónde no. Creo que en el caso brasileño es donde, bueno, tenemos la certeza de que no, primero, por lo menos fracking en shale, en lutitas, vamos a manejarlo en esos términos por ahora porque nos es un poco más fácil de descubrir. Y en Brasil hemos tenido bastante la certeza, de hecho fue un fracaso la ronda de licitaciones número 12. Otro elemento interesante, yo creo que Bianca no va a estar de acuerdo conmigo, pero es la institucionalidad ambiental brasilera en términos relativos de América Latina es bastante buena o es menos mala que otros países. De hecho, creo que junto con Colombia son países que han logrado las medidas judiciales, por ejemplo, para detener el fracking, han sido bastante efectivas y en otros países no. Insisto, estoy hablando en términos muy relativos, en países que no existe la institucionalidad ambiental prácticamente, como por ejemplo es el caso de Argentina y sospecho que de México también. Por otra parte, bueno, incluso una denuncia penal que se hizo contra los ejecutivos de Chevron luego del derrame en la bahía Guanabara. ¿Guanabara va? ¿O Guanabara? Guanabara. Que es en Río de Janeiro, en la ciudad de Río de Janeiro, estuvieron presos los ejecutivos de Chevron y después con arraigo durante bastante tiempo. Entonces, hay una institucionalidad un poquito más construida. Pero lo que me parece más interesante es que el fracking no triunfa en Brasil porque está el desarrollo del presal, creo yo. Sospecharía que, por el que lo explicaba Bianca hace un ratito atrás. Entonces, ahí me gustaría meter al fracking dentro de una familia mucho más grande que son las energías extremas, que son las que le están intentando dar vitalidad a esta civilización petrolera que viene en decadencia. Dentro de esos, entonces, el desarrollo de los no convencionales, por energías extremas nos referimos a distintos tipos de explotación hidrocarburífera que históricamente no se pudieron hacer porque no era técnicamente posible. Por ejemplo, antes nos había inventado el fracking, existía otro tipo de fracking porque era muy costoso y antes el precio del petróleo era mucho más bajo. Cuando digo antes me refiero a 15, 20 años atrás. Porque no tenía sentido porque existían todavía las reservas convencionales. Sin embargo, hoy hemos visto un avance muy fuerte sobre algunas líneas. El fracking es una. El fracking offshore es otra. Costa afuera, en el Golfo de México, por el lado de Estados Unidos, Schlumberger ha desarrollado fuertemente eso. No son formaciones de shale. De hecho, se llama frackpacking la técnica que se utiliza porque se inyecta, sobre todo, además de químicos, una arena un poco más gruesa que permite que fluya más fácilmente dentro de las arenas que son esas formaciones del Golfo de México. El presal, ni hablar, entre 6.000 y 7.000 metros bajo el mar, superando 5.000 metros de agua y después más de 1.000 de sal para poder explotar ese tipo de reservas. El Ártico, las áreas naturales protegidas del mundo, están viéndose altamente amenazadas por este proceso. Entonces, dentro de todo eso, el renacimiento del carbón. El carbón, se le están buscando nuevas técnicas para desarrollarlo. En Colombia hay una amenaza muy fuerte a eso. En Chile, en algunas partes de Argentina, algunas técnicas nuevas, la combustión in situ del carbón. Incluso hay una técnica de quema de vetas de carbón por debajo para la captura, para la generación, digamos, de energía de ese modo. Entonces, estamos viendo toda una civilización que intenta sostenerse, con las petroleras que ya sabemos que algo de poder tienen, y que impide... Por eso lo más grave... Hay dos cosas muy graves. Es muy grave la afectación ambiental y a la salud que tienen este tipo de técnicas. Pero también el problema sistémico que nos generan, que es que impiden la reconversión hacia energías más limpias, más sustentables, como las energías renovables. Yo creo que dentro de esa familia tenemos que entender este tipo de técnicas. Creo que la situación brasilera es preocupante, es grave. Es el país que mayor desarrollo va a tener seguramente, lamentablemente pareciera ser así, después de Venezuela, que Venezuela va a desarrollar el arco minero de la Faja del Orinoco, otro tipo de energía extrema sobre la zona amazónica. Entonces, parece como una de las mayores amenazas para el continente. Por eso es importante poner el foco sobre el fracking, pero no reducirnos a él, como decía Francisco en la mañana. Eso era para sumar. La gente huele la contaminación, la gente la ve, la palpa, la oye, porque está también el ruido de la contaminación y también la degusta, porque cuando comen los peces sienten el sabor del petróleo, del crudo y del diésel en el que nadan esos pocos peces que ya quedan. Entonces, que se necesiten análisis para ver la contaminación del agua, pues obviamente para la gente es un absurdo, pero no seamos tan inocentes. Se necesitan hacer análisis del agua porque es una forma de hacer trampa en el juego. Y hacer trampa en el juego significa que los funcionarios de las empresas y los funcionarios del Estado, de los entes reguladores, están implicados también en este juego. Hay una implicación, hay una promiscuidad entre unos y otros que está permitiendo todo ese impacto. Y esto permite, esta cosa que decías, de niveles tolerables, fue muy discutido en Ecuador porque planteábamos que sí, se dice que hay determinada cantidad permisible de sileno o de benzeno o de tolueno, pero cuando hay esa cantidad permisible de sileno, de plomo, de cadmio, de mercurio, ya no es lo mismo que si no hubiera nada, hubiera solamente una de esos niveles. La sinergia que se produce entre estos productos no está medida y eso es parte de la trampa. Entonces, el poner límites mínimos es ponerle máximos a la vida finalmente, o mínimos a la vida también, porque es jugar con esa trampa. En este sentido, nosotros en algún momento tuvimos la mala experiencia de contar con gente de esos funcionarios que a un campesino, que para afirmar tenía que poner el dedo, porque era analfabeto, cuando su primera hija murió de leucemia, no dijo nada. Cuando la segunda murió con una hepatitis fulminante, se acercó a la empresa petrolera y la empresa petrolera le recibió y él les decía, por favor, no nos contaminen más, no soportamos más contaminación, ya no damos más. Y la respuesta del funcionario de la empresa, de un abogado de la empresa, fue esta, fue decirles, si nosotros no contaminamos, esas aguas llevan proteínas, llevan vitaminas y hasta leche deben llevar. ¿No se da cuenta de que cuando cae el agua produce espuma? Esa fue la respuesta de la empresa, de un funcionario de una empresa estatal. Entonces, ante eso, lo doloroso del tema es que cuando nosotros llegamos tres meses después, nos preguntaron, ¿es verdad? Tres meses después, el hombre había vivido sufriendo de que no había sido la empresa quien le había matado a su hija. Eso está ocurriendo todos los días, esa es la trampa de las cifras. Y muchas veces las cifras están amañadas porque necesitan que sean plausibles para la gente que tiene que tomar las decisiones. Desde esa perspectiva, yo escuchándote, me ha llamado mucho la atención porque he sumado todo lo que he visto a lo largo del día de hoy. Y a lo largo del día de hoy se han repetido los mismos discursos, los mismos mapas, las mismas palabras, las mismas leyes, las mismas ofensas, las mismas agresiones. Lo único que es distinto es que cada uno hablaba desde fronteras distintas. Y creo que por ahí debería ir el tema. Deberíamos romper esas fronteras porque tenemos que darnos cuenta de que el enemigo es el mismo, de que las personas que están detrás de eso son los mismos responsables en todos los países. Y creo, doctor, que podría liderar un movimiento internacional que de alguna manera sume todas estas inquietudes, porque ya es demasiado, ya no se soporta. Que haya una mujer como Berta Cáceres que sea asesinada y que todavía en Honduras sigan planteando ahora el asesinato de los dirigentes del COVID no tiene nombre. Que de alguna manera en las comunidades indígenas se sigan suicidando y se sigan asesinando a los indígenas porque ahora mismo son el peligro más importante o el freno más importante para esto. No solamente debería impulsar un trabajo de apoyo al movimiento indígena, a todos los movimientos indígenas, sino que se necesita con urgencia reaccionar. Y yo diría que hay algunas cosas que serían importantes. Me ha llamado mucho la atención que fueras química del agua, pero me encantaría que te transformaras en una bióloga del agua, mensajera del agua, recuperadora de la memoria del agua, miembro de la cultura del agua, cultivadora del agua e historiadora del agua. Me parece que tenemos que complejizar el agua. Mientras lo sigamos viendo como una química, vamos a estar muy limitados en su defensa. Necesitamos complejizarla para poder dar esa pelea. Gracias, Bianca. Gracias por una gran conversación. And I just kind of want to dovetail on the comments that have been put out so far. So the fact that there has been somewhere between no and some hydraulic fracturing that has enabled oil production in Brazil, the fact that there is definitely some hydraulic fracturing that has enabled oil production in the Amazon, the fact that when you look at California, for example, 20% of the oil that comes out of the ground is enabled by hydraulic fracturing, but 80% is enabled by other techniques, which may not be any safer. The fact that we have, you know, pictures and stories about taking wastewater from oil and gas production, that has probably very little to do with fracking, and you can put it into a river and light it on fire and expose people to all sorts of things. It... ...breathing this space from a science policy, science policy advocacy perspective, I work very closely with grassroots community organizations I work very closely with policy makers, I work very closely with scientists at big universities across the United States and in other parts of the world. And what I've started to think, and a lot of Dr. Angrafia was actually the person who first put this into my mind, we have to be very careful with the word fracking, because literally, it means hydraulic fracturing. So fracking, because the word is fracking, is an extremely powerful organizing tool. People hate the word fracking. They hate what fracking stands for. They hate that it embodies taking toxic chemicals and pushing it under the ground and producing oil and pushing into new territories, etc. But, at the same time, that's only one of the conversations that we need to have. That's only one of the things that we need to do. Organizing is a big deal. I mean, if there's no people to yell and scream about something, nothing's going to happen. So I'm not trying to take it away from that. But, when it comes time to make policy asks, when it comes time to say, we don't want rivers to be on fire in Brazil, are we going to say we want to ban fracking? What's that going to do? How much fracking is responsible for that river catching on fire? I would argue very little. We banned fracking in New York State. You hear that all? I mean, have you guys heard that? That fracking, shale gas, fracking was banned in New York State. Fracking was not banned in New York State. Was not banned. There is still fracking in New York State. What was banned was a volumetric threshold of the amount of fluid that you're allowed to push down an oil and gas production well to produce gas. And it was at 300,000 gallons. Sorry. I don't know how many liters that is. But at 300,000 gallons, you can't economically produce anything from shale. So then if you dragged that fracking ban to the state of California and you said we're going to ban fracking by the New York State definition of what fracking is, it wouldn't make any difference. And we're the third largest oil-producing state in the nation. So I think, and that is because the amount of water used for hydraulic fracturing in California is under 300,000 gallons. It's not millions like if you're developing shale. Nonetheless, there's a lot of oil coming out of the ground. There's a lot of crops that are being grown with oil-filled wastewater. There's a lot of oil-filled wastewater that's purposefully being used to recharge aquifers that people are probably drinking from. There's, you know, there's a lot of things that are the problem with oil and gas development that are the same as the problems with fracking. Fracking just adds an extra piece and intensifies it if we're talking about high-volume hydraulic fracturing for shale gas and shale-tight oil. So, but I think we should, I don't know, I'm asking this question and I'm sharing the experience of what happens when the rubber meets the road when you get to the point where you're making asks, when you're making demands. With an, you know, as an organized population, you know, let's be critical about the word fracking. That's all. Thanks. Vamos a cerrar aquí la sesión de hoy. Mañana empezamos contigo a las 10 de la mañana y vamos a ver el fracking en Estados Unidos, salud, medio ambiente, atmósfera, y luego en Argentina, impactos, políticas públicas, resistencias. Va a tener ambos un panel también. Entonces, están todos invitados mañana a las 10 y muchas gracias por su asistencia. El chofer, ¿dónde está? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.